Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él Encuentro sanidad Por siempre reinarán No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató Ven a adorar al que resucitó No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Son El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerán No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, mismo nuestro Dios. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a donar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Soy el vencedor que a la diestra está, ante su trono potescar. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo, 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 Cristo. Con tu poder se rompe cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompe cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 Cristo. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 Cristo. Con tu poder se rompe cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres tu nombre, Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 Cristo. Yotras yo soy el vencedor, Juan. Son yotras yo si no cantarán, cantarán la palabra de Dios. Es un hombre respetando una vez del mundo. Son yoncemos, cuando vayamos y beginner. Al irresso vencedor que a la tierra está. społec yendo abaltando la tierra está. Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Y te adoran al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Yo soy el vencedor Que a la tierra está Ante sufrón No montes caerán No hay otro nombre igual 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 Jesús